Un conductor murió al incendiarse su vehículo tras un accidente en el kilómetro 106 de la carretera longitudinal del norte en Metapan, según reportó el Cuerpo de Bomberos. Además, dos personas resultaron con lesiones tras una explosión en una cohetería ilegal conocida como el Copinol el 24 de diciembre. El Cuerpo de Bomberos acudió al kilómetro 40 de la carretera Panamericana en la jurisdicción de San Rafael Cedros, Cusquetlán, para controlar las llamas. Al parecer, la mala manipulación de la mecha para productos pirotécnicos fue la causa. Bomberos también atendió el incendio en una chatarrera en el Congo Santa Ana, un incendio de maleza que amenazaba con propagarse a viviendas de Atunacatepeque. El siniestro de una vivienda del barrio El Centro de la Unión también sofocó las llamas en las cercanías de los condominios Procavia de Santa Ana. El 25 de diciembre también se registraron incendios, este de un vehículo donde no registraron lesionados en la 25 Avenida Norte de San Salvador. Además, el de esta vivienda en San Pedro, Chirilagua, San Miguel. El domingo se registró este incendio forestal en Santa Bárbara, Chalatenango. El mismo día, bomberos atendió el incendio de esta vivienda en Santa Marta, Sonsonate. No se reportaron fallecidos ni lesionados. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González.